... ... Tiene la palabra el diputado Alejandro Ramos. Sí, gracias Presidente. En primer lugar, Presidente, sí hacer hincapié en lo que hablábamos con distintos compañeros y también lo que habló el diputado presidente que tiene que ver con la situación de las mutuales y cooperativas. Le pido el mayor esfuerzo para trabajar en este punto porque sin duda como santafesinos nuestras mutuales, nuestras cooperativas tienen un rol fundamental en la realidad económica de nuestros territorios. Hay más de 850 mutuales que créanme que llegan donde no llega el sistema financiero y esto pasa en todo nuestro territorio, en Entre Ríos, en Córdoba, están donde el sistema financiero claramente no le interesa estar. Y por eso también, yendo ahora un poco al presupuesto presidente, claramente uno no entiende. Yo no puedo decir que es un presupuesto que no es coherente, creo que este presupuesto claramente es coherente con este gobierno y con los intereses que representa. Y claramente tiene una intencionalidad sobre este punto que le hablaba, sobre la economía social, sobre las mutuales y las cooperativas. Hay un sector que es insaciable y la verdad que siempre está en esos sectores, pero para eso también está el Estado, presidente. Y el Estado está justamente para regular, o debe estar para eso. En este caso, y en esta particularidad que tiene el gobierno, es que justamente muchos de esos representantes de estos sectores hoy están dentro del gobierno, devenidos en funcionarios, como corresponde. Pero permítame dudar de que no gestionan con la vocación y no defienden los intereses que deberían defender como funcionarios públicos. Claramente están cumpliendo y defendiendo y velando por los intereses que lo han puesto. En mi casa, mi padre siempre los definía a algunos como gurkas. Los gurkas, ¿se acuerdan? Son soldados nepaleses, mercenarios, que la verdad que defienden según lo que convenga. Están donde tienen que estar. A diferencia de la dirigencia política que asume los lugares con vocación, con amor, y de cualquier partido con visiones distintas, pero realmente uno no asume para velar por los intereses de un sector privado, una empresa que después me voy del Estado y vuelvo. Va haciéndolo bien o mal, pero va con el amor, con la decisión y con la vocación de transformar la realidad. Este presupuesto, a mi modo de ver, Presidente, le decía, es coherente con los intereses que representa. Es también coherente cuando le hablan, los que defienden este proyecto, le hablan al mercado, le hablan a los sectores financieros. Yo la verdad que como dirigente político a mí me enseñaron a hablarle a las personas y por supuesto que lo más importante como dirigente político y como persona me enseñaron que la política tiene como punto de inicio y fin a las personas, nunca al mercado. Y ese creo que es el rol de la política. Y claramente por eso le decía, la coherencia que expresa este presupuesto en este sentido, y en este sentido uno ve también, gastamos interés de deuda tres veces más que en educación, tres veces más, 16 veces más que en ciencia y tecnología, cinco veces más que en salud. Y si uno lo compara también con el presupuesto, con lo presupuestado al valor del dólar del 2015, y ahora claramente este presupuesto es malo, pero también es mucho peor cuando se lo compara con algo que para mi modo de ver fue malo como el presupuesto anterior. Se reduce totalmente la inversión pública en sectores que deberían ser estratégicos para nuestro país. Pero también, por eso le hablo de la coherencia que tiene, acordémonos que la coherencia de este gobierno lo primero que mandó fue pagar fondos buitres, fue pagar el blanqueo, hacer el blanqueo y la condonación, y también que no haya ninguna penalidad a esto que habla, le gusta a tantos hablar a todos de corrupción, parece que la gente que blanqueó durante años y evadió tantos millones, no tiene nada que ver con la corrupción y no tiene nada que ver con los ilícitos. Este Congreso aprobó y eximió de pena y dejó para atrás a gente que tiene la plata afuera. Pero bueno, eso parece que no tiene nada que ver con la corrupción. Por otro lado, le decía, después de haber hecho esto, mercado de capital, ley de ART, reforma tributaria, a hoy, Presidente, estamos en una situación donde estamos cerca del 90% de la deuda, endeudado casi en un 90% de nuestro PBI, la actividad puntualmente en la zona nuestra del Gran Rosario no deja de caer y creo que esto cuando uno habla con cualquier argentino del Sur, del Norte, es un denominador común, la inflación, nadie sabe cuánto, lo que sí todo se ve que el piso va a ser de un 45 para arriba, la pobreza crece, el desempleo crece, se dolarizaron las tarifas y los combustibles. Pero por el otro lado, le decía esto antes que había un sector que le va muy bien, este gobierno a través de este presupuesto, y como lo ha venido haciendo, lo que le asegura es la hiperrentabilidad a sectores agroexportadores, a sectores vinculados a la energía y al sector financiero, como lo expresó antes. Por eso digo que sigue manteniendo la coherencia, pero cada vez con más claridad sobre los intereses que defienden. Yo me acuerdo que acá cuando votamos el presupuesto anterior, también hubo una condonación a las energéticas por más de 19, 20 mil millones. Parece que eso hoy quedó en el pasado. Por eso le digo, tenemos diferencias profundas con la manera de entender cuál es el rol y el fin de la política. Yo por eso le decía, a veces cuando miraba y veo los números, pero para no, acá habló mucha gente, economistas, y la verdad que los que peor hablaron, algunos escuchan hablar muy mal de este presupuesto. Yo trato de no ser... Pero paradójicamente son los que lo votan. Hicieron una historia de por qué pasó y ya estamos acá, pero bueno, hay que votarlo. Hay un dato menor, se firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional este año, cosa que el año pasado no estaba. Entonces me parece que hay datos... Yo no soy economista, tal vez uno es no tener la profundidad que tienen los economistas en este tema. Lo que yo sí tengo memoria y se lo he dicho siempre, Presidente, cada vez que los economistas en nuestro país, en todos los gobiernos, definieron la política, nunca le fue bien. En todos los gobiernos. Por eso creo que esta es una discusión política. Y estoy convencido que en esta discusión política no hay un problema de recursos en nuestro país. Lo que tenemos un problema es claramente, de definir cuáles son las prioridades, cuáles son los objetivos. Y los objetivos son la educación, la inversión pública en infraestructura para el desarrollo de nuestra industria, la generación de empleo o no, o pagar a los sectores y generar una hiperreptabilidad en los sectores monopólicos y de servicios públicos, el cual todos los argentinos estamos condicionados a estar ahí. Y por otro lado también, esto es cuáles son los objetivos. Claramente este gobierno fijó los objetivos, no son ni la inversión pública, ni la educación, ni la salud, y menos la ciencia y tecnología. Lo que nos hemos transformado, creo que esto me hace acordar cuando el Presidente definió que Argentina tenía que ser un gran supermercado, el supermercado del mundo, lo dijo. Es una visión que respeto muchísimo, la cual no comparto, me hubiese gustado que pensara la Argentina si había que comparar con el INVAP, con el INTA, con la CONAE, esta es la visión mía que me hubiese gustado, puede ser equivocada. La verdad que hoy estamos más cerca de ser una dispensa en este concepto y a veces la despensa, usted también en el interior se llama forrajería, ve cuando va y compra, Presidente, alguna cuestión que necesita semillas, hoy me parece que estamos más cercanos a eso y lejos de ser un actor internacional trascendente en materia de exportación. Lo que sí le decía que estamos exportando es materia gris. Materia gris, el Estado Nacional volvió a través de estas políticas y que este presupuesto claramente expresa, es justamente la vuelta de que nuestros investigadores y de que esa inversión pública que hizo el Estado durante tantos años sobre nuestras personas, hoy vayan afuera. Así que eso sí es un mérito de este gobierno de exportar materia gris, exportar científicos, claramente lo que es valor agregado. Y obviamente, lamentablemente, no en función de los intereses de nuestra patria. Por eso le decía con respecto a las prioridades. Y por otro lado, le dije antes también, una era la prioridad que fijaba y otra es para sostener estos objetivos que plantea un Estado, es quien carga, quien aporta más para lograr los objetivos. Y está claro que este gobierno ha planteado que los soportes de los trabajadores, del sector productivo, la sociedad en líneas generales y obviamente eximir a los sectores concentrados que son los que menos tienen que aportar en este momento y en este presupuesto. Por eso, yo para ir terminando, Presidente, veía que se habló mucho, se habla mucho del Fondo Monetario Internacional, se habla mucho para echar responsabilidades. A mí lo que más me duele es que el Fondo Monetario Internacional hace lo que la dirigencia política argentina le ha permitido toda la vida. Y a veces echarle la culpa a los organismos internacionales es no hacernos cargo de lo que nuestros presidentes definen y de lo que acá, de cada uno de su lugar, avala. Yo por eso digo, me duele mucho ver una dirigencia política con una formación y un pensamiento semicolonial que hoy expresamente está, más que nunca, expresa este gobierno. Cuando uno los escucha hablar, cómo ven a nuestro país, cómo piensan, cómo desprecian al interior, a nuestra gente, a los que no pensamos de la misma manera, es notorio la formación distinta que tienen. Por eso digo, está claro que somos todos argentinos, pero algo ha demostrado este gobierno, que no todos queremos y pensamos en este país de la misma manera. Este país, este modelo y este presupuesto expresa como mucho, Presidente, un país para 15 millones, 20, 15. Más de esa gente no entra en este modelo económico. Y esto es, ¿qué hacemos con el resto? La verdad que nosotros presentamos otro. Yo como peronista a mí me enseñaron que gobernar es dar trabajo. El primer plan que lanza Perón, que algunos hoy, acuérdense, que todo esto es culpa de hace 70 años también. Todo esto es culpa, en otros términos y con otra manera, es del peronismo. Cuando uno ve, y cuando también uno ve en los pueblos, que lo único que ha habido crecimiento en nuestro país es a partir del peronismo. Y las deudas y la entrega y la pérdida de soberanía se ha dado a partir de cuando empezaron a gobernar y se han hecho patente en nuestro país estas políticas que hoy más que nunca, antes las decían de afuera, hoy ya las dicen directamente como funcionarios públicos, que es lo más triste. Por eso, Presidente, para terminar, agradecerle el tiempo. Permítame un ejemplo más. El otro día, este presupuesto tiene un... A mí fue muy claro el ejemplo. El otro día estuvo el Presidente en la circunvalación de Rosario. Una obra que está del gobierno anterior y se estrenó, se inauguró un rulo de la circunvalación. Un acceso. Tres años. El mejor gobierno de los últimos 50 años. Todavía está el monumento a la bandera. No le estoy hablando de cloacas, pero... Todavía está y hay gente de acá de Rosario. Está cerrado tres años y tres años va a ser que todavía están obras. Y el Presidente el otro día tuvo que adelantar el viaje porque lo esperaban, se ve que no podía ir o estaba muy apurado, tuvo que adelantar la inauguración. Inauguraron un rulo que fue proyectado, adjudicado, licitado en una obra muy importante, pero fue 15 minutos. Esto habla del ejemplo de lo que son estos proyectos. Un rulo. El otro día miraba con un asesor mío, en China se inauguraba un puente de 55 kilómetros. Y ahí estaba el Presidente, para tomar dimensión y para que realmente nos demos cuenta de la problemática y los que expresan este presupuesto. Por eso le decía, Presidente, el problema no es el Fondo Monetario Internacional, el problema es la formación, lamentablemente, y el pensamiento, como le dije antes, semicolonial, de quienes hoy nos gobiernan. Y obviamente, que a eso no vamos a acompañar. Del lugar que estemos vamos a estar con muchísimo respeto, con todo desde la democracia lo que tengamos que hacer. Pero a nosotros, por eso le decía, a mí me enseñaron que gobernar es dar trabajo, es hacer, es invertir, es generar infraestructura, es incentivar la industria nacional, que nuestra gente pueda tener empleos de calidad, que nuestra gente pueda consumir lo que se produce en nuestro país. Eso es lo que nosotros entendemos por desarrollo. Con escuelas fuertes, con educación, con universidades, con un sector de innovación y tecnología, acorde a ese modelo de país de desarrollo. Por eso le decía, Presidente, lejos de pensar a mi país como un supermercado, lo pensamos de otra manera, lejos de coincidir con este presupuesto, lo que le digo, y usted ha sido testigo, los que peor hablan de este presupuesto son los que lo acompañan. Diputado. Ya termino con esto, Presidente. Por eso le digo, mi oposición, mi negativa a acompañar este proyecto, y créame, Presidente, que este gobierno a través de este presupuesto va a generar más pobreza, va a generar más desempleo, va a dividir más nuestra sociedad y va claramente, va a atacar nuestra independencia económica, nuestra soberanía política y obviamente va a generar una sociedad más injusta. Gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.